Gracias por acompañarnos en este programa especial. Mi nombre es Leonardo Schuevel. Iliana Armenta, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hoy le vamos a presentar al doctor Oscar Chávez Aguirre. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Gracias. Bueno, el doctor Oscar Chávez Aguirre tiene una gran trayectoria. Voy a tratarlo de resumir en unas cuantas, pues en unas cuantas frases. Él es médico cirujano, urólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano. Realizó su especialidad de urología en el Centro Américo de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, dedicándole al seguro más de 30 años de servicio y del cual hasta la fecha tiene 8 años de jubilado, pero sigue vigente y ahorita le vamos a platicar en qué tema, porque durante estos años ha hecho una subespecialidad y distintos adiestramientos, así se dice, adiestramientos, relacionados única y exclusivamente a los problemas y patologías del PENE. ¿Sí? Vamos a hablar del PENE. Sus adiestramientos los ha realizado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. El doctor Oscar Chávez Aguirre es miembro activo del Colegio Mexicano de Urología Nacional, así como socio titular de la Confederación Americana de Urología. Bueno, con toda esta trayectoria vamos a hablar de cinco temas. Ojo, número uno, disfunción eréctil, eyaculación precoz, alargamiento de PENE con y sin cirugía, engrosamiento de PENE y virus del papiloma humano. Así que, pues, son temas interesantes, buenos, no muy comunes, pero, bueno, por eso está con nosotros el doctor Chávez para que nos explique de todo esto. Bueno, empezamos, doctor, con eyaculación precoz, ¿le parece bien? Sí, cómo no. A ver. El eyaculador precoz es aquel varón que cuando tiene su relación sexual es impulsado por el cerebro a expulsar el esperma o el líquido espermático antes de lo deseado. De tal manera que esto al varón le causa determinada frustración, rechazo, miedo e inseguridad. Es un problema bastante serio, de tal manera que se viene acumulando con el tiempo, con los años, se viene acumulando problemas en la pareja y al principio podemos decir rápidamente que es un reclamo al principio muy sutil, muy suave de la pareja que le pregunta, ¿ya tan pronto, mijo? ¿Tanto para esto? Ya tan pronto. Entonces, posteriormente, pues empieza, oye, pues mejor no me toques porque pues me dejas igual o peor. Llega a tal grado el problema que entonces empieza a haber distanciamiento en la familia o distanciamiento en la pareja que viene aburrimiento, viene obviamente la frustración y el varón sabe que no está quedando bien en su evento sexual. Podemos hablar y decir rápidamente en qué consiste o cuál es el problema de un eyaculador rápido. Nosotros en nuestro organismo tenemos tres esfínteres. El esfínter es un anillo que contiene células que obedecen al sistema nervioso central, pero también células voluntarias. Es un anillo que en un momento dado responden a esas dos, a esas dos voluntades, que son el esfínter anal, el esfínter urinario y el pubo prostático o pubo coxigio, que es el del sexo. El esfínter anal y el urinario, nuestra madre nos enseñó a controlarlo desde los dos, tres años. Sí, llega el momento en que hasta una nalgadita quizás nos llevamos, mi hijo me tiene que avisar cuando usted va a orinar. Mamá, pipí, mamá, popó, etcétera. Y entonces, sopórtate, aguántate, no te mojes. Y entonces empieza, empezamos desde niños a ubicar nuestro, ahora popó, mamá, y empezamos a ubicar los esfínteres. ¿Por qué? En un momento dado, porque el cerebro nos está ordenando. Pero cuando ya tenemos ese control, nuestra madre nos quita el pañalito y dice, mi hijo ya es controlador de esfínteres. Obviamente, nadie nos va a enseñar y nadie nos va a enseñar a manejar lo que es el esfínter pubo prostático. Cuando nosotros se nos llena la vejiga, no nos damos cuenta porque es un órgano interno. Pero el cerebro nos ordena, nos manda el mensaje y nos dice, ve y expulsa, ve y orina. Y vamos y buscamos un baño y no lo encontramos. Y entonces ahí es donde nosotros cerramos nuestro esfínter y nos controlamos. Si no tuviéramos ese control, anduviéramos mojados todo el tiempo. De tal manera que, ¿qué es lo que pasa con un eyaculador prematuro? Está teniendo su relación sexual, viene su excitación, y a la hora que se le antoja el cerebro, a la hora que se le antoja el cerebro, dice, expulsa. Al cerebro no le importa que, pues yo quiera pasar un momento más con mi esposa, con mi pareja, con mi novia, etc. No le importa y simplemente da la orden. Como tampoco le importa que si se nos llenó la vejiga, que tengamos un baño cerca. Tampoco le importa. Entonces, necesitamos nosotros conocer ese esfínter, el pubo coxígio o pubo prostático, para tenerlo educado. Entonces, ¿Esa es la palabra adecuada? Tenerlo educado. O sea, si yo lo puedo educar, para que, pues, no termine rápido. Así es. Igual que cuando quiero hacer pipí, me aguanto. Es el mismo sistema. Así de sencillo y en ese punto anatómico. Nosotros podemos marcarlo en varios grados, en cuanto a lo que respecta a la eyaculación rápida. El primer grado, pues, en un momento dado, es cuando el paciente da oportunidad con su pareja y, más o menos, controla su orgasmo. El segundo grado es cuando la pareja no llegó, ni siquiera obtuvo un orgasmo, cuando debemos de saber que la mujer está capacitada para tener dos, tres o más orgasmos en un evento. Y el tercer grado es cuando hay pacientes que, de estar acariciando a su pareja, expulsan, eyaculan, ¿sí? Pero ninguna de estas situaciones o circunstancias son normales, porque muchas mujeres se pueden quedar con la idea de que, ah, bueno, pues, así es y, pues, ya, ni modo. Pero hay un tiempo determinado que diga uno, una marca, decir, bueno, tantos, ¿qué? Minutos, segundos o cómo. Desde luego que no hay tiempos, no hay tiempos. El tiempo lo marca la pareja, lo marca la pareja. Nosotros debemos de tener la responsabilidad, porque si invitamos a nuestra pareja a tener una relación sexual, debemos ser responsables también de que ella, en un momento dado, tenga satisfacción. Entonces, no hay tiempos, ¿sí? Debemos de controlarlo hasta que la pareja tenga dos, tres orgasmos, su satisfacción, y entonces, ahí es donde entramos nosotros con… Con involucrar a los dos, ¿sí? Así es. Ahora, cuando existe este problema en una pareja, vienen indiscutiblemente el divorcio, viene la separación, viene la infidelidad, viene, pues, todos los problemas. El porcentaje de los divorcios es muy alto, hasta un 85% de los divorcios, y casi todos los divorcios se originan en la alcoba. Ha habido, he tenido yo pacientes en mi consultorio, doctor, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos 18 años de casados, tenemos tres hijos. Yo no sé lo que es un orgasmo. En toda mi vida matrimonial, no sé lo que es un orgasmo. Así de claro. Así de claro. Y entonces, ¿en qué forma nos puede, en qué forma nos puede usted ayudar? Doctor, ¿qué porcentaje de hombres con eyaculación prematura existe en México? Yo te podría decir no en México, sino en América Latina, que son los que estamos más relacionados, del 80 al 85% de eyaculadores prematuros, ¿sí? Entonces, hablando así rápidamente, habrá que hacer, enseñar al paciente a que tenga ejercicios pubocoxigios, de tal manera que pueda fortalecer esas células voluntarias de las que hablábamos. Y entonces, se requiere también un tratamiento médico, ¿sí? Normalmente, damos tratamientos que duran entre tres y cuatro meses para nosotros ir controlando al paciente y que llegue al mes siguiente, oiga, doctor, pues qué bueno, porque ya puedo controlar. Oiga, doctor, en el siguiente mes, doctor, voy mucho mejor de tal manera que este… Que ya puedo tener el propio control. Que ya puedo tener mi propio control. Entonces, estamos hablando de un entrenamiento. Así es. Que no me dé pena decir, bueno, voy a entrenar. Así es, así es. Como uno va a jugar fútbol, pues hay que entrenar. Ahora, el entrenamiento del esfínter, pues es simple y sencillamente cerrar el ano, y ahí estamos involucrando los tres esfínteres, anal, urinario y el puboprostático. Darle fuerza, cerrando el esfínter, vamos diciendo, 50 veces en la mañana, 50 veces a mediodía, 50 veces en la noche. De tal manera que cuando el paciente ya tiene este entrenamiento y con el tratamiento médico, puede llegar el caso en que el paciente diga, oiga, doctor, ya puedo controlarme, y dejar a mi esposa que sea multiorgánica. O sea, no tiene que estar contando las tablas del 2 ni del 3, o memorizarse de todas las capitales del mundo, lo mejor es entrenarse. Así es. Pues bueno, si usted nos está viendo y escuchando y tiene el problema de eyaculación prematura, pierde el miedo, pierda la vergüenza y acuda con el experto, acuda con el urólogo de su confianza. ¡Gracias!